El primer año de concesión del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano en Aguascalientes ha sido un periodo de mejoras que ha permitido aumentar la programación de camiones, pasando del 73% al 93%. Además, se ha avanzado en el cobro electrónico, con aproximadamente un 10% de la población utilizando este método de pago. Ricardo Serrano Rangel, coordinador de movilidad, informó que desde la entrega de la concesión el 27 de junio de 2022 hasta la fecha, se ha logrado un balance positivo, aunque no perfecto. Semanalmente se aplican sanciones económicas al concesionario en caso de incumplimiento en los trayectos de las rutas y otras obligaciones. Por su parte, Juan Raúl Vela, miembro del Consejo de Administración de Línea Express, dejó en claro que lejos de mejorar el servicio, este ha empeorado y ha afectado gravemente a los usuarios. Señala que la mayoría de estas promesas quedaron en eso, lo cual queda evidenciado por la insatisfacción generalizada con la calidad del servicio de transporte público en la ciudad. En tanto, el dirigente del Sindicato del Autotransporte, Hugo Acosta García, aseguró que se han logrado mejoras sustanciales en las prestaciones laborales para los choferes, además de la provisión de instalaciones dignas. Esto evidencia el compromiso de la empresa para ofrecer un servicio de calidad y garantizar el bienestar de sus empleados. Recordó que anteriormente, con Atusa, los choferes enfrentaban complicaciones en temas de aguinaldo, vacaciones, uniformes y capacitación. Sin embargo, estos problemas se han superado. Adicionalmente, mencionó que ahora cuentan con atención médica proporcionada por la empresa, así como con seguros de vida y de gastos funerarios, entre otros. Aunque se han observado mejoras en el mobiliario y la calidad de los camiones, persisten problemas de sincronización, capacitación y respeto por parte de algunos conductores, señaló Jorge Sánchez Rodríguez, presidente de la Asociación Aguas con la Bici, quien recalcó que reducir el número de vehículos privados en circulación y fomentar el uso del transporte público sería una estrategia más efectiva y sostenible para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el planeta. ¡El Lerardo!